15B5109, estamos hablando de una cura, modelo 2011, color gris esta nada presenta danos en parte delantera dañando cofre, alma, radiador, radiadores, marco radiador daño en salpicadera, con daño en puertas, puerta delantera con daño presenta una puertas alantera, este lado derecho esta cadera daño en radiadores estolvas, motor ventilador daño mínimo en bastidores cuenta con batería, computadora marca buen nivel de la cita en motor cerrada daño the transmisión que buen nivel Continuamos Forzado lateral Aparentemente sin daño en puertas El lado izquierdo Rines de aluminio con tres cuartos de vida en llanta Para trasera Sin daño en lienzo Sin daño en puerta cajuela Ni fácil a trasera Lienzo del lado derecho Aparentemente sin daños Y puerta Puerta del lado derecho trasera Sin daño Rines en pintura Lienzo En la parte inferior Hay un estribo Activación de bolsas Cortinas de ambos lados activadas Perdón, nada más del lado Del lado derecho Activación de cortina Activación de bolsas en asiento Del lado copiloto Tablero y volante con activación de bolsas Con daño Estudio original de la agencia Transmisión automática Estudios en pie Sin daño Sin daño Acientos traseros Completos Perdón, falta No, no nos falta Están asientos completos Atrás con sus cabeceras Eso sería todo No, no nos falta ¿Puedo? No, no nos falta